Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Ponzano Romano, Italia. Evangelio del día viernes 5 de julio de 2024, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando se iba de allí al pasar, vio Jesús un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Ir, pues, a aprender qué significa aquello de misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor Queridos hermanos, este texto que hemos escuchado y que relata la vocación del apóstol San Mateo, lo hemos escuchado según la versión del mismo San Mateo, es un texto que tiene sus paralelos también en los evangelios de Marcos y de Lucas, donde se dice que este Mateo se llamaba también Levi, hijo de Alfeo. Pues bien, el texto tiene tres partes claramente distintas. En primer lugar, la vocación de Mateo, Jesús va pasando y lo llama y lo elige. En segundo lugar, el banquete que Mateo ofrece en su casa para Jesús y sus discípulos, y al que se suman muchos otros publicanos y pecadores. Y en tercer lugar, la maledicencia de los fariseos y la respuesta de Jesús. Es un texto realmente hermosísimo que contiene grandes enseñanzas para nosotros. Veamos en primer lugar quién era Mateo o Levi, hijo de Alfeo. Era un recaudador de impuestos, de algún modo un pecador público, porque recaudaba para los romanos, que eran los invasores, y los que habían contaminado, entre otras cosas, la tierra, porque eran gentiles. Mateo además era amigo de otros publicanos. La palabra publicano es el término que se usa para designar a quienes por su profesión o por costumbras personales no cumplían visiblemente, es decir, públicamente, los preceptos de la ley mosaica, sobre todo lo relativo a la pureza ritual en materia de los alimentos y en otras materias afines. Eran personas que para los judíos observantes era mejor evitar, para no contaminarse. Los fariseos, en concreto, además, con su observancia exterior y farisaica de la ley, los despreciaban sobremanera. Tenemos un ejemplo de esto en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor relata la parábola del publicano y del fariseo en el templo. Mateo, mientras el fariseo se jactaba porque cumplía los preceptos exteriores de la ley, despreciaba al publicano. Te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel publicano. Este, en cambio, desde lejos, se humillaba y pedía perdón a Dios y volvió a su casa justificado, dice el Evangelio. Mateo entonces pertenecía a esta categoría de personas y, en ese sentido, él era realmente un pecador, lo mismo que sus amigos, pues Jesús dirá al final del Evangelio que hemos escuchado que él ha venido a llamar a los pecadores, precisamente, a la conversión. Pues bien, a este Mateo, Jesús, pasando, lo llamó, lo eligió y él, atraído interiormente por el Señor, dejó todo, inmediatamente, la banca donde estaba cobrando los impuestos, el dinero, sus clientes, y lo siguió. Hermosamente, dice Samed el Venerable, que Jesús, pasando, usó con él de misericordia y lo eligió. Esta llamada, esta elección de Jesús, no sólo convirtió moralmente a Mateo, que lo siguió al punto, sino que lo convirtió en uno de los doce, en un apóstol del Señor, y es uno de los cuatro evangelistas. Son las maravillas que obra la gracia divina en los corazones que se abren a ellas. Lo que relata Mateo es, de hecho, un milagro de conversión. De hecho, él ha inserido el relato de su propia conversión en un capítulo de su Evangelio, el noveno, donde relata exclusivamente milagros que Jesús cumplió. La curación de un paralítico, la curación del hemorroiza, la resurrección de la hija de Jairo, la curación de dos ciegos, el exorcismo de un endemoniado mudo, y entre todos estos milagros, coloca como un milagro más su propia conversión. En la segunda parte del texto, Mateo ofrece un banquete a Jesús y a sus discípulos en su casa, y acuden muchos otros publicanos y pecadores, tal vez animados por el buen ejemplo de Mateo, y atraídos ciertamente por la persona de Jesucristo. Así, esta cena, en casa de este hombre, pecador, convertido, se convierte en una imagen de lo que es la Iglesia, y se convierte en una imagen de la misión misma de Jesús. Él ha venido a curar a los débiles y a llamar a los pecadores, para que se conviertan y vivan una vida de intimidad y de amistad con Él, porque eso representa el banquete, la intimidad y la amistad. De hecho, muchas veces, el mismo reino de los cielos es comparado a un banquete por Jesús mismo, y Él nos ha dejado el anticipo de ese banquete de eterna comunión en el augusto sacramento del altar. Maravilla de la gracia de Dios, como dice hermosamente santo Tomás de Aquino en ese himno que se llama el panis angelicus, o res mirabilis, manduca dominum pauper servus et humilis, o cosa admirabilísima, comen al mismo Señor el pobre, el siervo y el humilde. Los fariseos no entienden la misión y la caridad de Cristo, y por eso murmuran y siembran cizaña, hablándole a sus apóstoles mal de Jesús, que se sienta a comer con publicanos y pecadores. Murmuran de esto, y Jesús les responde de tres maneras, diciendo que no son los fuertes los que tienen necesidad del médico, citando después al profeta Oseas, misericordia, quiero y no sacrificios, y afirmando que él mismo no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores a la conversión. La cita del profeta Oseas ve en el sentido de que los fariseos ponían toda la fuerza de la religión en la observancia exterior de los preceptos, incluyendo el ofrecer los sacrificios, pero se olvidaban de lo esencial de la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso en muchos textos de los profetas, por ejemplo en Isaías, Dios dice que le dan asco los sacrificios ofrecidos mientras vuestras manos están llenas de sangre y mientras no socorréis al extranjero, al huérfano y a la viuda. Es decir, no practicáis la caridad con los más necesitados. Los sanos o fuertes, como dice el texto de Mateo, los justos son los que creen no necesitar de Dios, porque delante de él en realidad nadie es sano, nadie es fuerte, nadie es justo. Todos somos pecadores. Si hay algo de bondad en nosotros, si hay algo de santidad, si hay algo de justicia, nos viene de Dios mismo. Por eso en realidad él vino por todos, como dice San Pablo. Pero el Señor llama aquí sanos o fuertes y llama aquí justos a los que viven autónomamente de Dios, a los que no lo buscan porque están satisfechos de sí mismos y viven solo la vida de la carne, la vida del mundo. Esta vida, prescindiendo de Dios, viven como si Dios no existiese. No es que Jesús no haya venido también por ellos. De hecho, el mismo Mateo es una prueba de que Jesús vino a llamar a todos. Pero son ellos los que no se abren al amor infinito y misericordiosísimo del Salvador. Como no lo buscan mientras pueden hacerlo, no lo poseerán eternamente. Tendrán eternamente lo que quisieron en esta vida y eso no será Dios. No poseerán eternamente lo que despreciaron en esta vida, es decir, al mismo Dios. Pues el conocimiento y el amor de Dios será nuestra recompensa en el cielo. Dios mismo es nuestra recompensa en el cielo. Queridos hermanos, que el ejemplo de la comprensión de Mateo de pecador en apóstol y en santo nos llene de confianza. Somos débiles, estamos enfermos, pero Jesús se llama a sí mismo médico y nos dice, vine por ti, vine por los pecadores, vine por la oveja descarriada. Como dice en el Apocalipsis, mira que estoy de la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Que María Santísima nos conceda una confianza ilimitada en el amor misericordiosísimo del corazón de Jesús.